Pues mi vida yo creo que era un poco estable, tenía yo casa y pues de alguna manera pues dentro de lo que cabe no me faltaba, pues aunque sea algo, yo lo tenía. Cuando pierdo todo es porque mi esposo se va, se va de la casa, me deja con mis hijas, pierdo totalmente toda mi economía, mi estabilidad y no sé ni qué hacer ya con mis hijas. Pues en la escuela y yo embarazada de una, ya no sabía qué hacer, perdí todo. Pues cuando él se va mi vida se vuelve un total fracaso porque yo sin poder trabajar, tuve una operación muy riesgosa, de un tiempo de recuperación yo creo que de un año, no pude hacer nada y yo pues con hambre, igual que mis hijas, yo le empiezo a pedir a una persona que me ayude, que era una vecina. Esa vecina por un año nos estuvo dando de comer porque yo no podía salir de ese cuadro de anemia tan severo en el que yo había estado porque, pues embarazada, no pude comer bien, entré una depresión muy fuerte, precisamente por la economía, porque yo digo, si hubiera sido una economía de un abandono, pero con una economía yo creo que no hubiera dolido tanto, pero sí dolió mucho, dolió bastante, no sabía yo qué hacer, porque es recordar, es doloroso, es muy doloroso. En esos momentos me sentía fracasada, me sentía nada, me sentía humillada más bien por esa situación, porque si yo decía que yo antes soltera, yo podía trabajar porque me estaba pasando eso, entonces para mí era ya una humillación tremenda hacia la propia vida mía, no la aceptaba, pero no podía hacer absolutamente nada porque sentí que todas las puertas se me cerraron, ya no había ninguna salida para mí, llegué a mi límite, ya no sabía a dónde ir, entré en una depresión, intenté quitarme la vida y sin pensar en mis hijas, yo ya no soportaba más esa humillación de la propia vida mía. Llego al templo de los milagros y aprendo el poder de los desafíos y en automático, así como Dios hace las cosas, mi vida empieza a ser transformada en la economía, porque entonces yo le doy estudios a mis hijas, puedo darles licenciaturas, salen de la universidad mis hijas, una de ellas tiene una maestría, hoy yo tengo un hombre de Dios a mi lado, es mi esposo, me quiere, es un hombre que sabe amar, respetar, es un hombre que sabe dar a su esposa lo que se merece, soy yo, me conquisto dos casas, conquisto dos motocicletas, ahora yo hago ya como lo que quiero, no lo que antes podía, ya no vivo de ropa regalada, me he visto yo, puedo ir a una tienda, si me gusta una prenda yo me la puedo comprar, viajamos mi esposo y yo, y lo más maravilloso que me acaba mi esposo de comprar un carro a cero kilómetros, es una conquista muy grande, yo tengo dos negocios, uno es de la comida, uno es de venta de tortas, pero estamos a un nivel ya muy grande, estamos dentro de unos centros de distribución, que ya son por pedidos, nosotros tenemos que estar trabajando casi día y noche, para poder surtir, somos muy bendecidos, la fidelidad de hacer las cosas, bueno, ya he conquistado, gracias a Dios, ya no dependo de nadie más, soy una mujer exitosa, junto a mi esposo, mi mayor bendición, la que yo tengo en este momento, es haber recibido al Espíritu Santo, de haberlo recibido, me lleva a la paz, a la tranquilidad, a ser completamente tranquila, sin angustias, sin nada, me lleva a una paz espiritual muy grande. Gracias.